Oh madre, clemente y mía, escuchar nuestros clamores Oh madre, clemente y mía, escuchar nuestros clamores ¿Qué pasó con esa uñita, con la regacita? Un día de diciembre María Ramos salió de su capilla de hacer oración Casaba una india y su hijo anotó que se quemaba la madre de Dios Con gran alegría la noticia corrió, que en Chiquinquira un milagro ocurrió El comadre de la Virgen se renovó y ahora brilla con gran resplandor Pues hoy de los pecadores el consuelo y la alegría Oh madre, clemente y mía, escuchar nuestros clamores Vamos Oh madre, clemente y mía, escuchar nuestros clamores Bueno, quiero que le regalemos un fuerte aplauso para la Virgencita Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Acompáñenme con el fruto de tu vientre Jesús Acompáñenme con el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús El ángel del Señor a María le anunció Y por obra del Espíritu ella concedió Santa María, Madre del Señor Ruega por todo este mundo pecador Hasta que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias del que vivo a salvar He aquí la esclava María con beso Y hagas en mí lo que quiera el Señor Santa María, Madre del Señor Ruega por todo este mundo pecador Hasta que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias del que vivo a salvar ¡Malos arriba! 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 ¡Malos arriba!